Desde este instante, Canal 10 presenta las principales noticias locales y regionales. Comienza Canal 10 Noticias. Evidentemente hay que orientar a que las tareas pudieran, como estuvieron concebidas cuando se instala el proyecto de jornada escolar completa en los horarios escolares. Tenemos algunos talleres que se implementaron justamente para las vacaciones de invierno. ¿Cómo cuáles? Tenemos el taller de circo, es un intensivo, en donde hacemos tela, trapecio. Vence el plazo para presentar los formularios para la postulación de subvención municipal. ¿Cómo les va? Qué gusto de saludarles. Sean todos muy bienvenidos a esta edición de Canal 10 Noticias. Esta edición informativa la vamos a emitir desde el Colegio Ignacio Serrano Montaner, aquí en la ciudad de Melipilla, lugar donde a esta hora de la noche, cuando ya son las 20 horas con un minuto, digamos que se desarrolla un cabildo de seguridad. Y nuestro primer invitado para esta jornada, para este momento, es el Intendente de la Región Metropolitana Don Claudio Riego, Intendente, poder resumir lo que han sido estos cabildos de seguridad que entiendo se han ido replicando en distintos puntos de la región y particularmente en esta zona. Muy buenas noches. Muy buenas noches, saludos a todos los televidentes que ven hasta ahora Canal 10 aquí en la zona de Melipilla. Mira, nosotros tuvimos la primer año y medio de gestión de intendencia cabildo en las 52 comunas de la región. De hecho, estuvimos también en Melipilla, ustedes también hicieron cobertura a ese cabildo. Una de las cosas que nos pasó es que en todos los cabildos, sin ninguna excepción, la seguridad ciudadana fue la primera prioridad. Entonces dijimos que la segunda vuelta de cabildos que íbamos a tener por comuna lo íbamos a destinar solamente al tema de seguridad. Hemos hecho ya en 15 comunas, hoy día nos corresponde en Melipilla. Los últimos meses, como ustedes bien saben y también los televidentes, hemos estado trabajando en un plan especial para Melipilla, entre otras cosas a raíz de balaceras, de asalto, también de tráfico de drogas. Me recuerdo haber ido al Jardín Pequeños Poetas, ahí en la población Pablo Elisama, en la cual había una situación bastante compleja. Y lo que hemos querido hoy día es venir a ver, está el alcalde también acá, viene camino el subsecretario de Prevención del Delito, está el prefecto de la zona metropolitana de la PDI, también el comandante que es el prefecto subrogante Carabineros. ¿Para qué? Y los fiscales. Para escuchar a la comunidad, ver cuáles son los problemas de Melipilla, qué le piden a la autoridad y también que podemos trabajar conjuntamente. La seguridad es un derecho de todos y también una responsabilidad compartida. Y estos cabildos tienen por ejemplo eso. Estamos haciendo muchas cosas de Melipilla, estuvimos hace poco rato viendo cómo avanza el edificio consistorial, más de un 50%, estuvimos inaugurando con la presidenta el cuartel de la PDI, Carabineros, algunos meses, pero queda mucho por hacer. Y como dice el intendente de esta región, quien habla, la cabeza piensa dónde están los pies. Así que hay que venir a terreno, escuchar a la ciudadanía y en conjunto trabajar para hacer de Melipilla una comuna más segura y de la región también. Intendente, sin duda que el tema de la seguridad ciudadana sigue siendo el top one de este asunto. Absolutamente. Mira, más allá de lo que digan las encuestas y los canales de televisión, la verdad es que la experiencia cotidiana que tenemos en La Pintana o en Vitacura, en Melipilla o en Talagante, es que la seguridad es la primera prioridad de los vecinos de Díaz-Santiago. Y nuestro deber como autoridad es escuchar, es ocuparnos de lo que está pasando y también de innovar. Solamente un ejemplo, nosotros hemos creado un programa en la región metropolitana que se llama El Aquí Presente para disminuir el ausentismo escolar en los colegios. Escuchen bien, televidente, el 80% de los jóvenes y niños que cometen delitos en Santiago son desertores escolares. Entonces, si de verdad queremos tener una política de seguridad bien hecha, no es solamente salir a pelear delincuentes, es cortar la producción de delincuentes que significa la deserción escolar y eso es parte también de la estrategia que tenemos como región. Intendente, y respecto de las medidas que se adoptan tanto en la dotación de carabineros, de la PDI, por ejemplo, el otro día surgió la idea de poder transformar la PDI local en una prefectura probablemente para que tenga mayor capacidad de acción, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, el alcalde Mario Guevara me lo acaba de plantear como una de las cosas buenas de estar en terreno que el prefecto regional de la PDI está acá, don Juan Carlos Fuentes, prefecto inspector. Se lo planteamos, él nos dijo que lo estaba viendo con buenos ojos, así que vamos a hacer un equipo de trabajo para estudiar la posibilidad de hacer una prefectura aquí en Melipilla. De hecho, el cuartel quedó crecedorcito porque está todavía la posibilidad... Está la prefectura. Está la prefectura perfectamente. Y lo otro también que los vecinos, que no se me cargo de los vecinos de la zona de Codigua, también han planteado la posibilidad de un retén. La zona norte de Melipilla tiene dos retenes, la zona sur está más bien cerca de San Pedro y en consecuencia la zona de Codigua requiere también... Y esos son temas que estamos trabajando. No son rápidos, no son de la noche a la mañana, pero una de las cosas buenas de escuchar a la comunidad es que uno no se vuelve con tareas genéricas, se vuelve con demandas específicas. Muy bien, pues le agradezco. Entiendo que ya las comisiones que estaban sesionando han retornado al salón plenario y a usted le corresponde presidir aquello, ¿no? Vamos a presidir, sí, efectivamente, con el subsecretario, con el alcalde, con el prefecto de la PDI, de Carabineros y del fiscal. La idea es escuchar a la ciudadanía y después vamos a reaccionar con la propuesta para el futuro. Muy bien, gracias, Intendente. Muy buena noche y saludos a todos. Muy bien, le agradecemos al Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Ruego, entonces estos minutos de conversación. Recordar que aquí en el Colegio Ignacio Serrano Montaner se está desarrollando entonces este cabildo de seguridad. Nos acompaña ahora el alcalde de la Comuna, Mario Gueváuer. Alcalde, sin duda que el tema de la seguridad en Melipilla sigue siendo, yo le decía recién al Intendente, el top one, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, la primera prioridad no solamente en nuestra Comuna, sino a nivel nacional, lejos. En el marco de eso agradecemos la visita del Intendente, una nueva visita. Estuvimos antes del cabildo recorriendo el avance importante del edificio consistorial. Él ha venido muchas veces a ver obras y a proyectos que no ha aprobado el gobierno regional. Sí, en el marco de eso agradecer, porque aquí se va a trabajar con dirigentes, en las zonas rurales de la ciudad. Y esta información va a permitir a las policías que están presentes, no solamente de la provincia de Melipilla, de la comuna, sino a nivel regional. Tomar medidas que van a permitir hacer nuevos programas, nuevos proyectos. Y hemos pedido dos cosas muy concretas. Primero, que la PDI se transforme en prefectura de Melipilla, lo estamos trabajando con el Ministerio de Interior. Ha sido de buena manera tomado como una medida razonable para el desarrollo de la PDI a nivel de la región meridobitana. Sí, existe la posibilidad en resumen. Claro, y estamos trabajando en eso. Yo creo que van a haber algunos anuncios el día de hoy. Y también le hemos pedido al Intendente que nos ayude con Carabineros, en el marco de la desprotección que existe en una zona rural muy grande, la más extensa de nuestra comuna, que es la zona surrural, donde ha habido un aumento de delitos, de asaltos. Y ahí tenemos una infraestructura de Carabineros que está en Codigua, muy alejado de Popeta, de Culiprán, de Tantegüe, y eso genera un problema grave de seguridad. Perfecto, pues, alcalde. Yo entiendo que tienen que ir a sesionar ahora, ¿no? Sí, así que estamos contentos con la visita. Una buena cantidad de vecinos, dirigentes, sí que van a haber conclusiones importantes. Y claramente lo que ha hecho el Intendente es trabajar en terreno, conversar con la gente, llevar las prioridades, porque además le preside la mesa regional de seguridad donde está el Ministerio Público y las policías, tanto Carabineros como la APDI. Ok, alcalde, gracias. Muchas gracias. Muy bien, le agradecemos al alcalde Mario Gebauer. 20 horas con 9 minutos, en directo a esta edición central de Canal 10 Noticias, desde el Colegio de Ignacio Serrano Montaner. Nos acompaña la gobernadora provincial de Melipilla, la señora Cristina Soto, gobernadora. Poder resumir desde la mirada, recién hablábamos con el alcalde, la mirada probablemente de la comuna, pero demos la mirada de la provincia para una actividad de este tipo, ¿no? Buenas noches, Cristina. Muy buenas noches. Bueno, nosotros estamos muy felices hoy día de tener al Intendente, al equipo del Gobierno Regional. Hoy día, efectivamente, como el mismo Intendente Claudio Ruego lo dice, que la seguridad es un derecho, que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar. Y el que estamos nosotros trabajando hoy día con nuestras cinco comunas, sabemos que la problemática de seguridad hoy día es más compleja, porque la sensación de la gente es más alta, de acuerdo a los delitos que se están cometiendo. Nosotros tenemos el comité policial, vamos a todas las comunas, estamos dando charlas. Se ha generado un tremendo trabajo. Felicitar también al alcalde Mario Gebauer, quien él es una de las comunas pilotos, que tiene el programa de seguridad de todas y para todos, con recursos. Nosotros estamos pidiendo que para otras cuatro comunas también sea lo mismo para el próximo año, para poder abarcar entre todos. Hoy día, la seguridad no es solamente la autoridad, sino que tiene que ser de cada vecino y vecina de nuestra provincia. Bueno, yo le agradezco, Gobernadora, entiendo que tiene que volver al plenario. Anoche llovía, ahora está haciendo un poquito de frío aquí. Va a empezar las temperaturas bajas. Hoy día ya tenemos el informe de lo que es mañana viernes y sábado, vamos a tener temperaturas muy bajas, para ya el día domingo tener una temperatura más adecuada, con un poquito de lluvia en la tarde, así que ahí estamos monitoreando. Perfecto, gracias Gobernadora. Gracias. Muy bien, le agradecemos a la Gobernadora Provincial de Melipilla, a Cristina Soto, por supuesto a cada una de las autoridades. Iniciamos esta edición informativa con el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. Vamos a continuar revisando informaciones que han ocurrido en el transcurso de las últimas horas en nuestras provincias de Talagante y Melipilla. Vamos a la Comuna del Monte, porque la Corporación Cultural de esa zona está trabajando con una serie de actividades relativas a lo que es el poder también ocupar el tiempo de los niños y jóvenes en la comuna. Así lo señaló Claudia Leal, secretaria de la Corporación Cultural Montina. Tenemos algunos talleres que se implementaron justamente para las vacaciones de invierno. ¿Cómo, cuáles? Tenemos el taller de circo, es un intensivo, en donde hacemos tela, trapecio, y estos son los días martes y jueves de las 16 a las 18 horas, y los días sábados de 10 a 13 horas. Tiene un valor de mil pesos por clase. Súper accesible para todos. Perfecto. ¿Y qué otras actividades tienen, aparte del taller de circo, para los niños? Bueno, tenemos para las más chiquitas, Prevalé, de las 16 horas, y el valor por las dos clases de estas dos semanas de vacaciones son 5.000 pesos. Bueno, a propósito de las actividades que se están viviendo en la Comuna del Monte, Claudia Leal aprovechó de hacer presente que se realizan otros talleres, como por ejemplo, taller denominado Danza Celta. Pasemos a revisar sus declaraciones y por supuesto la invitación que hace a los vecinos de la Comuna Montina. Funciona los días sábados, a las 15.30, es para todo público y tiene un valor de mil pesos por clase. Taller instrumental grupal para niños de 9 a 14 años, de los días viernes a las 18 horas hasta las 19.30, un valor de 2.000 pesos por clase. También tenemos tango para las personas mayores, que son los días miércoles y viernes acá en la corporación y este es un taller totalmente gratuito, a las 19.30 los días miércoles y viernes. Bueno, a propósito de las actividades que se están realizando en la Comuna del Monte con estos talleres destinados a los niños y jóvenes, fíjense que hay un taller de circo, aunque usted no lo crea, hay otro de ballet y por supuesto otras instancias a la que los jóvenes y los niños particularmente pueden optar. En ese sentido, Claudia Leal, secretaria de la Corporación Cultural, nos contó mayores antecedentes. El circo es para todo público, pueden venir niños pequeños como jóvenes y adultos. El pre-ballet de niñitas de 3 a 7 años. El taller instrumental grupal es para niños de 9 a 14 años. Y también tenemos un taller de pintura artística que se realiza los días miércoles con un valor de 7.000 pesos por las dos clases. Bueno, hasta allí las declaraciones de la Secretaria de la Corporación Cultural de la Comuna Montina, Claudia Leal, respecto de las actividades que se han programado para estas vacaciones de invierno en esa zona, por supuesto, para los niños y jóvenes de la Comuna del Monte en la provincia de Talagante. Son las 20 horas con 14 minutos, siguiendo con este cabildo de seguridad ciudadana que se realiza aquí en el Colegio Ignacio Serrano, en el centro de la ciudad de Melipilla. Nos acompaña Alfredo Bruna a propósito de las elecciones del próximo domingo 17 de julio, en que la nueva mayoría elige su candidato alcalde, junto con reiterada invitación, probablemente, Alfredo, a la gente a participar de este proceso. Pero este es el tema más sensible que hoy día a los vecinos de Melipilla les preocupa y inquieta. Buenas noches, Alfredo. Muy buenas noches a todos los televidentes de Canal 10. La verdad que un gusto hoy día poder compartir con ustedes en forma directa. Sí, hoy día tenemos un cabildo donde están la mayoría de los dirigentes de las zonas rurales y zonas urbanas, presentando algunos temas que son importantes para nuestra comunidad, sobre todo los temas de delincuencia, que es uno de los grandes temas que cuando uno anda recorriendo cada uno de los sectores de nuestra comuna, se lo plantean. Ahora, en ese sentido, bueno, entiendo que ya salió a la palestra este tema que comentábamos el otro día en estudio, de poder ampliar la función y la acción de la PDI en la zona, ¿no? Así es. Nosotros hemos tenido, tal como te lo dije anteriormente, una reunión con el subsecretario, con Jaime Rojas, viendo la posibilidad de una prefectura. Hoy día están los profesionales de la PDI, están los profesionales también de Carabineros, y nosotros vamos a seguir avanzando en ese proyecto que es fundamental para nuestra comuna. Ahora, hablemos del domingo, ya que a lo menos, ya estamos, ¿cuántos? ¿Dos días, tres días prácticamente? Prácticamente a 72 horas ya tenemos, ¿ah? Estamos en la partida, como dicen los hípicos, yo soy muy, muy, ha sido a la hípica a ver, por lo menos, por la televisión las carreras de caballo, yo estamos ya en la partida, los tres contendores, los tres jinetes, y solamente decirle a nuestros vecinos, a los melipillanos, que debemos seguir con el continuismo, soy la continuidad del alcalde Kebauer, los llamo el 17 de julio a participar desde las 8 de la mañana hasta las 17 horas, vamos a tener una bonita elección en ese día. Perfecto, Alfredo, le agradezco, ¿no? Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Ok, muchas gracias a Alfredo Oruna, candidato alcalde del PPD, también aquí presente en este cabildo, en el colegio Ignacio Serrano. Volvemos con informaciones a Talagante, sin duda, ya lo comentábamos con la gobernadora, anoche precisamente está precipitando en forma intensa en nuestra zona, hoy ya comienza a sentirse las bajas temperaturas en la zona de Talagante. Patricio Álvarez, funcionario del Departamento de Operaciones del municipio, evaluó de qué manera la comuna de Talagante particularmente enfrentó el paso del frente de mal tiempo vivido en las horas recientes en la zona centro-sur del país. Tuvimos una lluvia constante pero débil acá en la comuna. Durante la noche se incrementó un poco más, pero sí los vientos el día de ayer y durante la noche no nos afectaron mayormente acá dentro de la comuna. Solamente temas menores que fueron solucionados rápidamente. Exactamente, hubo temas puntuales de caída de árboles pero fueron cuatro árboles en todo lo que corresponde a la comuna en sectores de Ojo del Salado, sectores de Lonquén pero mayormente fueron caídas mínimas de árboles que no afectaron ni al umbrado público ni camino. Y tampoco a las personas que pudiesen vivir cerca de estos sectores. Exactamente, exactamente, no afectó mayormente a personas. Anoche tuvimos un par de llamadas, un par de personas que fuimos a ayudar por asuntos de techumbres pero fueron dos casos puntuales que no revestían mayor gravedad. A propósito de las techumbres, ¿qué recomendaciones hacerle a la gente ahora que hay un buen clima para que puedan ir haciendo los arreglos? Claro, en realidad nosotros todos los años hacemos una campaña preventiva de invierno en el cual hacemos limpieza de canales, sifones, en todo lo que es el área pública pero también le hacemos un llamado a la comunidad en general que también se preocupe de sus techumbres sobre todo lo que es canaletas, todo lo que es canaletas de las viviendas cuando se incrementa lo que es la lluvia recibimos gran cantidad de llamados y son cosas simples como limpiar la canaleta y por ende se rebalsan y entran a las viviendas pero son cosas mínimas y por eso siempre hacemos un llamado nosotros tenemos un plan de prevención de invierno que siempre con las juntas vecinas hacemos ese llamado las personas limpian sus viviendas según los techos y todo eso muy bien hasta ahí entonces la información que nos entregó en las últimas horas el encargado de operaciones del municipio de Talagante Patricio Álvarez respecto del cómo también la comuna enfrentó las precipitaciones y el paso de este frente de mal tiempo que azotó a la zona central del país nos acompaña ahora la consejera regional Paula Zúñiga presente también aquí en el colegio Ignacio Serrano participando de este cabildo relacionado a la seguridad ciudadana primero abordar este tema Paula esta instancia que se genera para enfrentar como ya lo han dicho los anteriores entrevistados un tema tan sensible para la gente hoy día bueno claro es muy importante que efectivamente todo lo que son las autoridades de gobierno superior entiéndase el subsecretario encargado de este tema es de prevención del delito entiéndase el intendente puedan escuchar de primera mano lo que está pasando aquí los vecinos han sido súper claros hemos escuchado recién a las dirigentes de la junta de vecinos del centro de Melipilla mencionar no es cierto la falta de control la falta de fiscalización con los clandestinos de venta de alcohol y droga han mencionado también algunos problemas de iluminación pese a los esfuerzos que en alguna medida los municipios hacen también hay un tema de mantención de este donde los vecinos plantean eso claramente atemoriza mucho a la población y así otros temas en relación a lo que a lo que se puede coordinar la coordinación de las policías para llegar a tiempo atacar no es cierto los delitos para que la gente sienta que efectivamente está protegida así que yo creo que está siendo una muy buena reunión la que se está llevando a cabo hoy día aquí en la escuela de Ignacio Serrano de Melipilla donde ya efectivamente está prácticamente todo lo que es la representación del poder central en materia de interior y que tiene que abordar y responder por esto aprovechemos este minuto Paula de rescatar algunos temas vinculados al gobierno regional como ha sido el tema del 6% yo entiendo que ya se han aprobado algunos recursos así es hemos aprobado el día de ayer en el pleno del gobierno regional hemos aprobado aquellos proyectos para el 6% de muchas organizaciones que postularon aquí en la provincia de Melipilla más alrededor de 300 millones y también en la provincia de Talagante se aprobaron proyectos por ejemplo en Talagante en la comuna de Peñaflor se aprobó un proyecto de mejoramiento de espacio público se aprobaron proyectos de cancha de patinaje del club hockey patín se aprobaron proyectos también de la red apícola en la comuna del monte en María Pinto se aprobaron las fiestas religiosas ¿no es cierto? así también aquí en Melipilla se aprobaron escuelas de fútbol unas van a desarrollar la municipalidad otras van a desarrollar algunos centros algunas organizaciones sociales proyectos para organizaciones como Apanines o la corporación Padre Demetrio tan típica también hemos aprobado proyectos para bomberos en fin junto con la otra consejera regional nos hemos puesto de acuerdo para poder apoyar en el caso de la provincia de Melipilla una cantidad de importantes recursos y bueno en la provincia de Talagante también sus consejeros regionales ¿no es cierto? y otros consejeros también interesados en el desarrollo de esa provincia han apoyado una cantidad importante de recursos bueno y en el plano político preparándose para el domingo Pablo ¿no? y en el plano político sí esperando que efectivamente este domingo escojamos al futuro alcalde de Melipilla ¿por qué no? la nueva mayoría tiene un buen desafío usted dice que se elige en la previa yo creo que se elige en la previa sí yo estoy en una confianza plena de que la nueva mayoría en su conjunto ha hecho un buen un trabajo ¿no es cierto? que hoy día hay que ir afinando hay que cambiar aquellas cosas que no están bien y hay que mantener aquellas cosas que sí están bien sobre todo hay que aumentar el nivel de diversidad la participación todo el mundo tiene que sentirse dueño del municipio y en ese sentido creo que los candidatos que nosotros llevamos bueno, yo, usted sabe Julio la gente también lo sabe yo soy demócrata cristiana los demócratas cristianos vamos siempre con nuestros militantes y en este sentido yo en esta vuelta voy a apoyar a Juan González apoyo a Juan González y bueno después voy a apoyar al candidato a la nueva mayoría me parece que los candidatos en general tienen buenas virtudes aquí pero me parece que también que nosotros tenemos que ser muy leales con la ciudadanía en decir de dónde venimos y hacia dónde vamos y en ese sentido yo apoyo los candidatos que tienen su militancia definida y que van a van a desarrollar un programa porque porque finalmente uno así sabe con quién está conversando en este caso Juan ha sido muy claro ¿no es cierto? en sus propuestas está muy deseoso de de poder trabajar con la comunidad ampliamente y bueno yo espero que le vaya muy bien y como le digo si no vamos a apoyar igual al candidato de la nueva mayoría pero pero tenemos nuestro corazón en esta primera vuelta pues está ahí perfecto muchas gracias Paula muchas gracias Julio muy bien pues le agradecemos a Paula Zúñiga consejera regional por supuesto también estos minutos de conversación aquí en Canal 10 Noticias hacemos hacemos una pausa nos separamos breves instantes vamos a ir a nuestro estudio a por supuesto revisar información de interés y en la próxima parte y en la próxima segunda etapa de Canal 10 Noticias estaremos escuchando declaraciones de la directora comunal de educación Luz Sandoval ya el Ministerio de Educación ha emitido un informe un documento donde recomienda a los establecimientos educacionales no dar tareas los fines de semana a sus alumnos ponga mucha atención y por supuesto estaremos analizando esta materia hacemos una pausa 20 horas con 23 minutos totalmente en vivo desde el colegio Ignacio Serrano Montaner Canal 10 Noticias pausa y ya continuamos Atención aproveche nuestros planes de internet desde 10 mil pesos wifi ilimitado llámenos al 22 81 58 712 al 22 81 50 312 o al celular 971 377 125 25 Y se lo recuerda, Carabineros de Chile, un amigo siempre. Carabineros de Chile Muy bien, continuamos con esta edición central de Canal 10 Noticias. Estamos transmitiendo en vivo desde el Colegio Ignacio Serrano Montaner, aquí en la calle Serrano Conchécora. Se realiza a esta hora en este recinto un cabildo de seguridad ciudadana que preside el intendente de la región metropolitana y otras autoridades de la región, autoridades policiales esencialmente, respecto de lo que son las principales inquietudes y demandas precisamente de quienes residimos en esta zona. Pero también estamos revisando otros hechos informativos que han ocurrido durante la última jornada. Por ejemplo, el concejal Darío Jerez invitó a postular a las subvenciones a las distintas organizaciones locales, haciendo presente que el plazo se vence en el transcurso de las próximas horas. Revisamos declaraciones del concejal Darío Jerez. El formulario Jerez vence el plazo para presentar los formularios para la postulación de subvención municipal. El FOSMO, Fondo Concursable Municipal. De manera tal que todas las instituciones que retiraron formulario y todavía no lo han entregado, vuelvo a insistir, el plazo es hasta el día viernes 15 de julio. Y algo muy importante, que junto con la presentación de este formulario, las organizaciones que postulan a estos fondos concursables municipales no deben olvidarse de los cinco criterios que debe contemplar el proyecto de subvención. Cuál es pertinencia, aportes, asistencia y asociatividad, y también, obviamente, impacto. ¿Y qué es lo que es la pertinencia? La pertinencia es que el proyecto debe estar en función del artículo 12 de la ordenanza municipal. ¿Y qué es lo que son los aportes? El aporte que tiene que hacer una organización para la postulación de este proyecto es de 15.000 pesos hacia arriba. Y en lo que se refiere a asistencia, debe haber el 70% de asistencia en relación al número de socios que tiene esa organización. Y en lo que se refiere a la asociatividad, la organización postulante a estos fondos concursables municipales debe tener dos asociatividades, dos convenios, dos relaciones con organizaciones a las cuales le va a prestar su servicio en función de esta subvención. Vamos a suponer que una organización postuló a la implementación de indumentaria deportiva para su organización, vale decir, polera, vale decir, zapatillas, pantalones. Esta subvención tiene que producir asociatividad, vale decir, va a presentar un espectáculo deportivo, va a involucrar a otro agente de la comunidad y eso lo va a firmar con una escuela, con otra junta de vecinos, con otro club deportivo. Para ese efecto debe tener dos asociatividades. Y en lo que se refiere a impacto, que es lo que evalúa el Consejo Municipal, es ese proyecto, qué impacto produce la comunidad. Entonces vuelvo a insistir, para el día viernes 15 de julio, vence el plazo para presentar los formularios de postulación a la subvención. Y no olvidarse, queridos amigos dirigentes, que tienen que tener los cinco requisitos, los cinco criterios que se los vuelvo a recordar, que son pertinencia, que son aporte, que son asistencia, que son asociatividad y impacto. Muy bien, entonces hasta allí las declaraciones del concejal Darío Jerez, invitando a las organizaciones, a los dirigentes naturalmente, de las organizaciones sociales, territoriales, a postular estas subvenciones del municipio de Melipilla. Ya son las 20 horas con 28 minutos. Otro invitado aquí en el Colegio Ignacio Serrano Montaner, presente también en este cabildo de la Seguridad Ciudadana, el ex consejero regional, Raúl Rojas León. Raúl, una iniciativa y una actividad, como lo señalábamos, hemos conversado con el intendente, con el alcalde, con las autoridades, una instancia donde las vecinas y vecinos, a través de sus dirigentes, pueden expresar esta inquietud tan reiterada por la seguridad de nuestra zona. Bueno, lo importante es escuchar, me ha tocado compartir con una cantidad importante de vecinos en una comisión que se hizo, en donde se analizaron cuáles son los temas, cuáles son las preocupaciones que tienen ellos y muy claro, ellos tienen muy claro cuáles son sus necesidades, cuáles son sus preocupaciones y se ha podido exponer frente a las autoridades todo lo que los vecinos han podido ir aportando. Y esto significa que viene a poder dejar que los vecinos se puedan expresar referente a las necesidades que tienen en sus sectores. A ver Raúl, ¿y cuáles son, desde su punto de vista, por lo menos de lo que usted ha escuchado, las mayores inquietudes, cuál es el planteamiento de los dirigentes representando a la comunidad de Melipilla? Lo más fuerte, lo que siempre yo he mantenido, lo que es el microtráfico, lo que es la venta clandestina de alcohol, lo que es el tema del poco radio que cubre hoy día las nuevas luminarias, que las vecinas lo han planteado, no es algo que ha planteado, en donde es muy fuerte hoy día lo que se está viviendo con este fenómeno que es el narcotráfico, que tiene como consecuencia, lo que hemos venido viendo hace mucho tiempo atrás y lo que yo he denunciado, es que tiene que ver con que el microtráfico lleva a los jóvenes a delinquir para poder comprar la droga. Y eso es lo que hoy día tiene encerrado hoy día a nuestros vecinos en sus casas sin poder salir, sin poder disfrutar de lo que hoy día ellos pueden tener. Y esto es tremendamente preocupante, yo lo voy a seguir denunciando porque me preocupa mucho que no tengamos los métodos hoy día para ir a darle la pelea a lo que es el microtráfico, el consumo de drogas que ha aumentado en nuestros jóvenes y que es preocupante porque hay un segmento que está obligado a delinquir, Julio. Hay un segmento de jóvenes que para poder comprar la droga que muchas veces parten regalándosela, como yo lo he dicho siempre, parten regalándole una o dos veces pero ya después se transforma en un vicio y ahí es donde nuestros jóvenes tienen que salir a delinquir, a robarse el balón del gas, a robarse la radio del auto, a asaltar a la vecina que viene cuando ya se está oscureciendo. Entonces esa preocupación es la que hoy día ha tenido la posibilidad y le agradecemos al intendente, a Carabinero, a la PDI que ha estado acá hoy día escuchando más que proponiendo. Y eso es lo bueno, escuchar a nuestros vecinos que hoy día están diciendo cuáles son sus problemas reales, cuáles son los problemas que los aquejan, cómo se está dando este proceso y esta es la participación que yo siempre he dicho que es necesaria, Julio. Es necesaria esta participación para que los vecinos puedan decir las cosas que necesitan que se vayan mejorando de aquí en adelante. Por supuesto. Muy bien, Raúl, le agradezco estos minutos de conversación y también conocer su parecer respecto a esta actividad. No, una actividad muy bonita, muy simpática, muchos dirigentes, felicitarlos porque ellos, claro, están, mire el frío que hace hoy día, están acá participando, cooperando, sacando la cara por sus barrios y eso es lo importante y eso es lo que tenemos que nosotros, que pretendemos también ser autoridades, poder apoyar esta iniciativa, agradecerle al intendente, agradecerle a la PDI, a Carabineros que estén escuchando a nuestros vecinos porque así las cosas se van a ir solucionando en un mediano y largo plazo. Ok, gracias Raúl. Gracias a usted. Muy bien, pues le agradecemos a Raúl Rojas entonces estos minutos de conversación también aquí en el Colegio Ignacio Serrano Montaner. Vamos a continuar con el desarrollo de las informaciones. Digamos que en el transcurso de las últimas horas, la diputada de la zona, Denise Pascal, a propósito de la consulta ciudadana de la nueva mayoría del próximo domingo 17 de julio, se ha referido nuevamente entonces a lo importante de este proceso, que haya participación, que haya una buena convocatoria, que todos los vecinos y vecinos de Melipilla puedan ser, por supuesto, protagonistas de esta consulta ciudadana que comienza, como decía Alfredo Brunas en algunos instantes, a las 8 de la mañana del día domingo 17 de julio. Javier Cáceres, desde la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, nos preparó el siguiente reporte junto a la diputada del Distrito 31. Hola Julio, ¿cómo estás? Nos encontramos una vez más con la diputada Denise Pascal Allende para conversar acerca de Claudio Martínez, conocer un poco más su perfil. Y diputada, para comenzar, quería preguntarle al tiro, ¿usted cómo califica a Claudio especialmente su perfil profesional y cómo cree que lo puede hacer en este nuevo desafío? Bueno, yo conozco a Claudio desde que era muy joven, muy niño, diría yo, viene de una familia realmente de gran esfuerzo. Él estudia en los colegios nuestros de Melipilla, en la escuela básica, y después estudia en el Liceo en Manos Sotomayor, donde egresa como tal y tiene la oportunidad de venir a estudiar abogacía. Y yo creo que eso es de una gran importancia del esfuerzo colectivo de la familia y de él. Y vuelve a nuestra comuna a ejercer como abogado. Y ha sido un gran apoyo durante todo este periodo que yo he sido diputada, durante tres periodos, porque ha atendido mucha gente que ha llegado a mi oficina a necesitar el apoyo de un abogado y normalmente él está a disposición de eso. Ha trabajado con los sectores del mundo rural que muchas veces se olvidan. Y además ha apoyado y asesorado a grupos sindicales. Yo creo que es una persona totalmente transparente, ética, de gran corazón, ya con una familia constituida, con hijos, en que muestra lo que es él. Un hombre de esfuerzo y, como dije, de una familia de esfuerzo. Además de una familia que ha sido toda una vida socialista, una familia que ha sido su padre regidor, primero, antes del año 73, y concejal, después con grandes votaciones. O sea, yo creo que Claudio merece ser alcalde, porque va a ser un gran representante de los melipillanos para los melipillanos. Y ese es un factor muy importante en nuestra zona. Que conozcan, que hayan vivido, que hayan jugado en Melipilla, que se hayan desarrollado en la juventud, que hayan asistido, ¿no es cierto?, con sus compañeros y amigos a convivir como jóvenes y después volver como profesional. Yo creo que eso da un gran plus a Claudio para ser alcalde. Diputada, yo creo que un punto bastante destacable es que él es melipillano, es de la zona, él conoce ahí. ¿Usted cree que eso puede jugar a su favor? Bueno, yo creo que destacar, como lo hice en la introducción misma, en que para Melipilla es importante tener un alcalde de la zona. Es importante tener un candidato alcalde que conozca realmente la zona y que haya convivido en la zona. Esos son factores muy importantes. Cuando uno crece y ha vivido en la misma zona, no cabe duda que uno tiene un arraigo, una mirada de cómo la comuna se va desarrollando y cómo son los sectores y los lugares que uno quisiera realmente ponerle más apoyo, que han quedado a veces olvidados, en que hoy día sí podemos ver que hay algunos avances, pero no cabe duda que conociendo de punta a punta a la comuna, de haber vivido desde muy chico y admirado cómo se ha desarrollado o no se han desarrollado ciertos sectores, cómo hay sectores que realmente han quedado olvidados en la historia, porque a lo mejor son más lejanos, son más rurales, o son menos conocidos como tal por las personas que no han nacido y vivido en él. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido no cabe duda que el arraigo local es un gran factor y ese arraigo se tiene desde que uno nace. Y por lo tanto, cuando una familia que realmente ha nacido, ha crecido, ha crecido en el bajo, ya donde se ha desarrollado, y que realmente son de Ayapón, son de Belipilla, y eso yo creo que es un factor muy positivo para que nosotros podamos apoyar a Claudio en esta precandidatura alcalde. Diputada, ¿usted espera que él sea integrador, que participe con la gente? ¿Cree que eso puede ser un gran avance para la comuna y para que mejore aún más la calidad para la gente? Bueno, Claudio Martínez es una persona que va a lograr trabajar con todo, transversalmente. Sin excluir a nadie. Yo creo que es importante considerar, y sobre todo cuando se ha dicho que cuando lleguen estos posibles nuevos alcaldes, o sobre todo Claudio, va terminando echar a mucha gente del municipio. Yo creo que no. Yo creo que Claudio tiene la capacidad, primero como profesional, como profesional, con trayectoria, ya de largo tiempo como abogado, que conoce a la gente, y va a tener la capacidad de poder mirar el municipio y ver quiénes son realmente la gente que se está jugando por Belipilla, y por no intereses particulares. Y en ese sentido creo que va a ser muy transversal en su trabajo. Y escuchando, yo creo que eso es importante, escuchar a la gente del municipio, escuchar a la gente de la Corporación de Educación y Salud, y mirar también el municipio desde la manera que hoy día estamos mirando el desarrollo de él. La posibilidad del estudio, en concreto, del radiourbano, cómo crece, cuáles son los sectores que más importancia tienen para crecer, cómo traer y atraer, ¿no es cierto?, a nuestra zona industria, cómo atraer y usar realmente una comuna que está en el tránsito entre Santiago y Valparaíso, entre Santiago y San Antonio, y entre Santiago y Valparaíso, porque también vía María Pinto llegamos, ¿no es cierto?, a la carretera 68, que llega a Viña y a Valparaíso, y muchas veces pasan por fuera de nosotros, porque no ofrecemos realmente nuestra comuna la posibilidad y la potencialidad de poder que la gente vaya, pase, se quede. Todos los fines de semana pasan muchos vehículos, mucha gente que va al Lago Rapel, pocos se quedan, pocos hacen sus compras en nuestras comunas. Bueno, tenemos un gran potencial como comuna de integrar realmente la posibilidad de desarrollo mirando la ubicación geográfica dentro de la región metropolitana, que es especial y que tenemos que hacerla. A la vez, mirar el desarrollo del mundo rural. No solamente tenemos que mirar el desarrollo del mundo rural desde el aspecto del bienestar de la gente que vive ahí. Y en ese sentido, Claudio, lo ha conversado, lo ha mirado, lo ha propuesto, que junto con buscar el bienestar de ellos, va a mirar el desarrollo rural, el desarrollo agrícola de los pequeños y medianos agricultores de nuestra zona, que es muy importante porque son parte del potencial de desarrollo y del ingreso de esas familias de la zona agrícola de Melipilla. Diputada, por último, me imagino que va a ser un llamado a Claudio para que trabaje con todos los sectores, que sea un tema integrador, con todos los dirigentes quizás y personas de la comuna, para que esto salga adelante y se convierta en un proceso exitoso. Bueno, yo quiero también decir que yo estoy apoyando a Claudio Martínez claramente, porque creo que hemos conversado y él está claro y sabe que tiene que trabajar con todos los sectores de nuestra comuna, sin considerar ni religiones, ni criterios de partidos políticos, ni tampoco mirar a unos más que a otros, sino integrar socialmente a toda la comuna. Nosotros tenemos una comuna que con el tiempo se ha ido segregando y eso es muy malo, creemos que hay que trabajar con el desarrollo urbano mirando la integración de ella y eso es uno de los factores que Claudio tiene en su programa. Por lo tanto, yo creo que realmente va a ser integrador, va a ser un alcalde que va a integrarlos a todos y que va a trabajar por el desarrollo integral de la comuna y no por ciertos sectores. Así que me parece muy importante apoyar a Claudio Martínez. Y por último, quiero llamar que este domingo 17, todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comuna Melipilla, nuestros vecinos y vecinas, se acerquen a votar por esta consulta ciudadana. Es un ejercicio democrático, donde la nueva mayoría está invitándolos a participar, que elijamos a nuestro candidato alcalde a las elecciones de octubre. Pero para eso tenemos que votar hoy día, este domingo. Y por lo tanto, tienen derecho a votar todos los militantes que pertenecen a los partidos de la nueva mayoría y que no están inscritos en otros partidos, pero también todos los ciudadanos independientes que son mayoritarios. Así que ojalá asistan. Y esto va a estar abierto desde 8 y media, 9 de la mañana, durante 8 horas, en el Liceo Hermano Sotomayor. Así que ahí nos vamos a encontrar. Muy bien, hasta ahí entonces. Muchas gracias a Javier Cáceres por esa nota preparada en la sede del Poder Legislativo en Valparaíso con la diputada de nuestra zona, Tenis Pascala, a propósito de esta consulta ciudadana del próximo domingo 17 de julio. Nos vamos a otro plano del quehacer informativo. No olvide que estamos transmitiendo en directo esta edición de Canal 10 Noticias desde el Colegio Ignacio Serrano Montaner. Este espacio educacional ha sido sede durante esta tarde de día jueves, 16, perdón, 14 de julio, de este cabildo de seguridad ciudadana que preside el Intendente Claudio Orrego. Pero nos vamos a otro plano del quehacer de noticioso. La gobernadora provincial de Melipilla, quien estuvo con nosotros previamente durante la jornada, hizo una evaluación respecto de cómo la provincia enfrentó las precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento. Vemos y escuchamos a Cristina Soto. Muy agitada, con muchos conflictos. Yo quiero felicitar enormemente a quienes están a cargo de la emergencia, a los bomberos, los encargados municipales y carabineros, quienes estuvieron muy dispuestos a trabajar. Las comunas más conflictivas fueron San Pedro y Melipilla. En San Pedro nosotros tuvimos dos casas anegadas, tuvimos problemas con calles rurales, como los culenes, el yali, tuvimos problemas serios en lo que es centro de San Pedro, que ahí tuvieron que echar a picar, como se dice, porque casi se nos inunda el secof. Y en estos momentos también hubo rodado en la cuesta Peñuelas y también tenemos el puente que se llama Quincanque y que hoy día en estos momentos está con serios daños. Así que en estos momentos vialidad ya está en San Pedro. Los cortes que siguen, que todavía tenemos algunos sectores en toda la provincia sin cortes, pero están todos viendo. CG, al igual que las demás emergencias, trabajó toda la noche. En Melipilla tuvimos dos casas anegadas, tuvimos problemas serios con varias calles que son tradicionales en Yécora, en Arsa, pero también estuvo muy complicado lo que fue el canal Vicuña Maquena y que ahí, gracias a la oportuna intervención de la municipalidad con las máquinas, no se anegaron las casas, que era lo que teníamos más en peligro. La calle Benjamín Vicuña Maquena totalmente parecía un río y también ahí la municipalidad rápidamente despejó los cortes como que también hubo acá y en lo que es en Alhue, en María Pinto, en Curacaví, mucho viento, corte. El alcalde salió con un equipo de emergencia, el de María Pinto, César Arao, más que nada a entregar un material ligero para poder solventar la emergencia y las casas no se mojaran. Hoy día en la mañana ya anda un equipo social y técnico revisando todos los puntos críticos que se detectaron en el día de la noche. Así que hoy día estamos ya con un solcito, ojalá que podamos nosotros ya, igual toda la emergencia de todos los municipios están desplegadas y revisando lo que son las calles, lo que fueron las casas negadas, entregando el apoyo y la ayuda que obviamente es necesaria. Muy bien, hasta allí las declaraciones entonces de la gobernadora provincial de Melipilla, Cristina Soto, haciendo este avalance de cómo la provincia en su conjunto, desde Alhuea hasta la comuna de Curacabí, enfrentó las precipitaciones de las horas recientes en nuestra, ya decíamos, provincia de Melipilla. Son las 20 horas con 45 minutos, nos vamos a otro plano del quehacer informativo, lo decíamos antes de ir a la pausa. El Ministerio de Educación ya entregó un instructivo donde se lo entrega a los establecimientos educacionales, como por ejemplo este, donde nos encontramos nosotros, aquí en el Colegio Ignacio Serrano Montaner, un instructivo donde recomienda a los docentes y a los directivos de cada establecimiento educacional el no dar tareas los fines de semana. Este es un tema que generalmente ha provocado encontradas reacciones, ha también provocado algún tipo de polémica respecto al si no se da o se da, dependiendo de la realidad también de cada establecimiento educacional. Usted, señora, usted, señor, como papá, como mamá o como apoderado de algún joven, de algún niño, tendrá su opinión respecto de este tema. Luz Sandoval, directora comunal de Educación, entregó antecedentes de lo que consigna este documento emitido por el Ministerio de Educación, donde, insistimos, recomienda no dar tareas los fines de semana. Entendido que hoy los niños están con una jornada escolar completa que abarca prácticamente ocho horas, evidentemente hay que orientar a que las tareas pudieran, como estuvieron concebidas cuando se instala el proyecto de jornada escolar completa, en los horarios escolares. Es lo ideal. Evidentemente, esta es una situación que pasa por la práctica docente y pasa por la institucionalidad y los proyectos educativos de cada una de las escuelas. Hoy día estos debates están abiertos y hay una participación mucho mayor de los consejos escolares en donde están representados los padres y apoderados y en donde están representados también los alumnos. Bueno, a propósito de esta información que entregaba la jornada Luz Sandoval, directora comunal de Educación, en torno a esta recomendación que se hace a los establecimientos educacionales por parte del Mineduc de no dar tareas los fines de semana, en ese sentido, ella también dio a conocer la postura de la Cormumel respecto de cómo se orienta esta recomendación entregada por el Ministerio de Educación. Vemos las declaraciones y escuchamos las declaraciones de Luz Sandoval, directora comunal de Educación. Evidentemente que la situación desde la corporación va a ser orientada y puesta también en la reflexión y en la orientación con miras al 2017 y también al segundo semestre en las instancias pertinentes que son las reuniones de servicio con los directores, que son las reuniones técnicas, que son con apoyo también del Ministerio de Educación y la Dirección Provincial de Talagante y también el trabajo que se hace en bajada de las escuelas, de nuestros técnicos en cada uno de los establecimientos educacionales. Muy bien, hasta ahí entonces las declaraciones de la directora comunal de Educación en Melipilla, Luz Sandoval, respecto entonces a esta recomendación que entrega el Ministerio de Educación. 20 horas con 48 minutos, Canal 10 Noticias, totalmente en vivo, nos vamos a Talagante nuevamente para dar cuenta de la certificación del programa Más Capaz, una instancia, una iniciativa que precisamente como lo dice su nombre, capacitó a más de un centenar de mujeres en la zona. En la comuna de Las Condes se realizó la certificación del programa Más Capaz Mujeres Emprendedoras a 333 mujeres de la región metropolitana, de las cuales 110 pertenecen a la provincia de Talagante. El gobernador David Morales Nordeti acompañó a las vecinas en su certificación junto a la directora regional de CENSE de Inca Tomisich y la directora regional subrogante de FOSIS Alejandra Jaurez. La primera autoridad provincial señaló que el gobierno de Chile está entregando herramientas en capacitación para que las beneficiarias se puedan desempeñar de mejor manera en distintas áreas. Es por esto que cuando uno capacita a una mujer, en definitiva capacita a una familia y eso es importante mantenerlo, no solo como concepto sino como práctica de lo que estamos haciendo día a día. Cabe señalar que el programa Más Capaz Mujer Emprendedora fue una alianza entre CENSE y FOSIS contando con la inversión de 286.213.500 pesos y busca apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres que desarrollan o pretenden desarrollar un emprendimiento económico que trabajan en forma independiente. Se trabaja con personas que vivan en los territorios focalizados con las siguientes características, mujeres entre 18 y 64 años de edad que desarrollan o pretenden desarrollar un emprendimiento económico que trabajan en forma independiente, encontrarse dentro del 60% de la población más vulnerable según instrumento de focalización vigente. Muy bien, aprovechamos de saludar entonces a estas mujeres emprendedoras y capacitadas en este programa tan particular denominado Más Capaz 115 aproximadamente que recibieron esta instrucción ahí en la zona de Talagante. Vamos a hacer una pausa, nos separamos nuevamente para ya cerrar este servicio informativo Canal 10 Noticias aquí en la televisión local y continuamos ya con la fase final de nuestro programa. Hacemos una pausa y ya continuamos. Atención, aproveche nuestros planes de internet desde 10 mil pesos. Wi-Fi ilimitado. Llame al 971-377-125 o al 22-83-25-139. ¡Atención, TENCES, TENCES. 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 Gracias por ver el video. 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 Cinco minutos faltan para las 21 horas a las 9 de la noche. Estamos ya en la parte final de Canal 10 Noticias. Indudablemente aquí está culminando también en el colegio Ignacio Serrano Montaner lo que es esta actividad, este cabildo de seguridad ciudadana a la que se convocó durante esta jornada en nuestra ciudad de Melipilla. En ese sentido digamos que esperábamos poder contar con el jefe regional de la PDI en la zona metropolitana, por cuanto indudablemente en las últimas horas lo que ha sucedido es que uno de los temas puntuales o centrales que se ha debatido es poder darle un rango mayor a la unidad de la policía de investigaciones acá en nuestra zona. Vamos a conversar con el subprefecto Marcos Venega, jefe de la PDI local. Buenas noches Marcos, gusto saludable. Estamos totalmente en vivo desde el colegio Ignacio Serrano. Bueno, le pedimos que se arrancara un minutito antes de completar este servicio noticioso porque de lo que hemos visto, hemos escuchado y hemos sabido uno de los temas en materia de seguridad es que ustedes puedan tener un rango mayor acá en la zona, ¿no? Sí, bueno, la policía de investigaciones atendiendo los requerimientos que tiene la provincia ha escuchado lo que ha señalado la autoridad comunal y yo creo que todos los vecinos y vecinos no tan solo de Melipilla sino que también de la provincia esperan con bastante agrado y una muy buena noticia que podría darse. Bueno, estas son materias que naturalmente se tienen que evaluar. La autoridad institucional nuestra que está acá presente, el jefe regional nuestro, el prefecto inspector Juan Carlos Fuentes, ha tomado conocimiento de esta información. Yo creo que es tarea para la casa en relación a esta materia y esperamos que en algún minuto se pueda dar y creo que es un anhelado deseo de todos los vecinos y vecinas, no tan solo como decía de nuestra comuna de Melipilla sino que también de la provincia. A ver, y el poder soñar con la PDI local como prefectura indudablemente significa el incremento en varios aspectos probablemente, ¿no? Sí, de todas maneras que sí. La verdad que eso no tan solo aumenta la dotación sino que también hay recursos logísticos, medios técnicos que la provincia hace bastante rato lo está necesitando. Como decía, esta es una muy buena posibilidad y yo creo que la institución en ese sentido no va a cerrar las puertas habiendo una necesidad y habiendo una muy buena intención de la autoridad y de la ciudadanía en general. Yo creo que la institución perfectamente podría dar esta circunstancia y que se pueda permitir porque como decía la provincia ya lo necesita. Además el edificio es crecedorcito también, ¿no? Sí, perfectamente. Eso va a permitir también, claro, aumentar la infraestructura. Recordemos que eso permitiría poder llegar con otras unidades especializadas acá, ya sea delitos de mayor connotación, delitos también sobre el tema del microtráfico. Eso va a permitir que esto se pueda materializar y tener más presencia policial sobre todo en aquellos lugares rurales, zonas que están bastante apartadas de nuestra capital, de nuestro centro y va a haber mayor atención a esas necesidades tan alegradas que tiene la gente de las zonas rurales. A ver, don Marco, y a partir de lo que es este planteamiento que se hace en este cabildo y en otros momentos que yo entiendo se habrán hecho también, ¿los tiempos cómo vienen? ¿Cómo actúa la policía de investigaciones? Porque aquí en definitiva es el alto mando el que tiene, yo supongo, la resolución y algunas autoridades de gobierno también, digamos. Sí, bueno, yo creo que esta es una materia que obedece a un tema técnico. Recordemos que aquí hay intervención e inyección de recursos que tienen que haber, no basta con... Hay que tener plata aquí para esta policía. De todas maneras, el recurso económico es importante. La policía de investigaciones naturalmente tiene que hacer el aporte a través del personal, de su equipo especializado para que esto se pueda materializar. Así que yo creo que este es un muy buen paso que se está dando y esperemos que no tan solo sea una muy buena noticia, sino que también esto se llegue a materializar en algún minuto. Ahora, usted no se arriesga en fecha ni en tiempo, ¿no? Mira, la verdad que esto no pasa por una decisión del jefe local acá, sino que, como tú bien decías, son decisiones... Pero usted olfateando a su institución, digamos. Yo creo que sí se puede dar la policía de investigación en este minuto. Hay una necesidad y una demanda ciudadana en todas partes de Chile. Nuestros requerimientos que tenemos, no tan solo para atender la necesidad propia del Ministerio Público, sino que la necesidad propia de la ciudadanía, como te decía, hace la necesidad de que esto se lleve a cabo. Ok, perfecto. Muy bien, pues yo le quiero agradecer, don Marcos Venegas, estos minutos de conversación. Y ojalá que esta buena noticia, ya que Carabineros es prefectura, probablemente ustedes en algún tiempo más puedan hacerlo también. Bueno, yo creo que es un muy buen deseo y una noticia que nos gustaría a todos, yo creo que se tenga que materializar. Ahora, se me queda una consulta a propósito del radio de acción. Así como Carabineros hoy día, el coronel Pablo Ortega atiende Talacante y Melipilla, ¿para estos efectos sería solo la provincia de Melipilla y Talacante sería otra realidad? ¿O se uniría a las dos provincias, considera usted? Mira, yo creo que esta es una materia que se tiene que discutir, como te decía, aquí va a depender mucho de los recursos que se tengan que inyectar para ver hasta qué parte se pueda abarcar. Entonces, yo creo que la provincia de Melipilla es una de las provincias, la provincia con territorio geográfico más grande que tiene la región metropolitana. Entonces, es una necesidad no tan solo para la provincia, sino que también para todo el lado occidente de la región metropolitana. Perfecto. Muy bien, don Marco, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Muy bien, le agradecemos al jefe de la PDI local, Marcos Venegas, estos minutos de conversación con Canal 10 Noticias. Yo no sé si la cámara podrá dirigirse hacia donde está sesionando el cabildo, que en resumen es el acceso al salón principal del colegio Ignacio Serrano. Allí se encuentra, ustedes pueden ver el acceso probablemente del colegio. Y esperábamos nosotros poder tener aquí al jefe regional de la PDI, porque sin lugar a duda que esta ha sido una de las informaciones más relevantes probablemente que se ha conversado, se ha debatido, se ha planteado, se ha solicitado, el que la unidad de la policía de investigaciones en nuestra zona, particularmente en la provincia de Melipilla, tome el rango de prefectura. Bueno, si no lo hacemos ahora, porque ya estamos prácticamente culminando esta edición central de Canal 10 Noticias, lo haremos en nuestros futuros servicios noticiosos, poder conocer entonces las declaraciones del jefe regional de la PDI, quien está, entre otras autoridades, participando de este cabildo de seguridad ciudadana. Cuando son las 21 horas, las 9 de la noche, con un minuto, completamos esta edición central de Canal 10 Noticias. Gracias, agradecidos como siempre de la sintonía y la preferencia. No olvide que nuestro servicio noticioso central comienza cada día a las 20 horas, la repetición, 23 horas, 11 de la noche, 8 de la mañana, 1 de la tarde. Muchas gracias, hasta pronto. Así finaliza el informativo de Canal 10, con la revisión de las principales noticias locales y regionales. Canal 10 Noticias.